¿Qué es lo que hace hombre al hombre? Se preguntaba un amigo mío. ¿Sus orígenes? ¿La forma en la que llega al mundo? Yo creo que no. Son las decisiones que toma. No es cómo empieza algo, sino cómo decide acabarlo. ¿Qué es lo que hace hombre al hombre? 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Venelo un poquito de arón! ¡Me tiro duro! ¡Venelo un poquito de arón! La joya de la corona de Galomir se ha convertido en el refugio maldito del ejército de los demonios de las sombras de Zarath. Una vez más, los demonios de la sombra siembran el caos en el territorio y todo gracias a ti. Las más terribles y destructivas criaturas de la historia del mundo y las has liberado antes de tiempo. Se dirigirán a las ruinas del castillo del rey peregrino. Galomir está condenada. La gente está muy loca. La gente está muy loca. Loca. La gente está muy 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 loca. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Can't take it anymore. Can't take it anymore. It's gonna be alright. Can't take it anymore. Can't take it anymore. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!